bienvenidos 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 todos a un nuevo vídeo de la voz hoy traemos noticias frescas calientitas de inmigración empecemos de un solo el señor Steny Hoyer hizo un anuncio muy importante que tiene que llamar la atención de todas las personas si usted se pregunta quién es Steny Hoyer él es un miembro de la cámara de representantes de estados unidos que representa el quinto distrito del congreso de maryland él anunció que esta semana que viene que empieza desde marzo 15 del 2021 y van a estar trabajando en la ley de sueños y promesas y también en otra ley que es muy importante para nosotros los hispanos como lo es la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola en este vídeo vamos a hablar sólo de la ley de sueños y promesas porque porque no quiero enredarlos con una y con otra ley vamos a hacer un poco de memoria la ley de sueños y promesas ofrece un camino a la ciudadanía para aproximadamente 2.5 millones de dreamers de soñadores y otros integrantes con protección humanitaria temporal a los protegidos humanitarios como las personas que tienen tps enterémonos un poco más de qué es realmente lo que va a entrar a votación la ley de sueños y promesas daría residencia condicional a 2.5 millones de dreamers pero ellos tendrían la oportunidad de cambiar a una tarjeta verde o green card como se le conoce si logran obtener un título de universidad o logran servir a las fuerzas armadas de eeuu por dos años y si no tendrían que esperar 10 años antes de solicitar la ciudadanía de eeuu sé que el título también decía personas con tps pero si me regalo unos minutos solo termino de explicar lo de los dreamers y con mucho gusto empezamos con el tema del tps que necesitarían los dreamers para calificar no tener un delito mayor como felonía se le conoce o tres delitos menores o que hayan pasado 90 días en cárcel esto automáticamente no califica pero para calificar tienen que tener 18 años y estar al menos durante cuatro años en eeuu estudiando necesitarían un diploma de escuela secundario o gd como se le conoce gd le decimos muchos ahora si vamos con los del tps esto es buena información si usted desea saber todo esto recuerde que es una propuesta de ley que va a entrar en votación esta semana aún no es ley pero esperamos que si se convierta en una si ustedes se preguntaban la voz a qué horas vas a empezar con lo del tps muy bien si esta ley se llega a aprobar 400 mil ciudadanos del salvador honduras haití que también han podido vivir y trabajar en eeuu con tps podrían obtener una residencia directa según lo dice esta propuesta de ley para todas las personas que han tenido tps y lo mismo que no tengan una felonía o tres del delitos menores o que hayan estado 90 días en cárcel que es lo mismo para ellos todas las personas que tengan al menos tres años y eran elegibles para el tps el 17 de septiembre del 2017 y que todavía estén en eeuu 20 en hasta el 20 de enero del 2021 podrán hacerse después de cinco años de tener la residencia permanente podrán solicitar la ciudadanía si les ha gustado este vídeo no olvides suscribirse comentar compartir esto con todas las personas que usted pueda pero no es porque quiero más vistas es porque quiero que más gente se entere de que esto va a ser algo grande si logra darse algo muy importante en la comunidad hispana nos vemos hasta la próxima bueno y y y y y y y y